vamos a hacer una de las misiones que puede matar 15 enemigos con la ventaja asesino activada en una partida primero te vas a ir a tu armamento y te vas a ir a los estas opciones azulitas y te vas a poner el de asesino este asesino te lo van a dar en el nivel 14 del pase de batalla así que tienes que subir el nivel 14 para que puedas entrar a este o ganar este esta ventaja así entonces después de eso te vas a meter una partida cualquier parte de un multijugador y vas a intentar hacer 15 bajas ahí llevamos 2 3 4 5 bajas 6 7 7 bajas llevamos 8 por allá vamos ahí atrás 9 y atrás 10 10 bajas excelentes y 11 12 13 14 y esperemos completar los 15 aquí miro aquí mero aquí está este con este contamos ahí está simple y sencillamente llega al nivel 14 del pase de batalla equípatelo como yo te lo enseñe al principio de este vídeo y este podrás obtener la misión y ahí está completamos misión aquí abajo eso sería todo de este vídeo cualquier duda que tenga se me lo sabrá en comentarios